Vamos de inmediato a revisar lo ocurrido durante la noche de este miércoles 11 de septiembre porque hubo algunos incidentes que se registraron en la región metropolitana en el marco, obviamente, de una nueva conmemoración del golpe de Estado. Sí, bueno, las autoridades coinciden en que fue algo más tranquilo que otros días en años anteriores, pero de todas maneras se informó de al menos seis uniformados, ¿no?, que resultaron con lesiones de diversa consideración en algunos puntos de la metropolitana. Daniela Valdez a esta hora ya está con nosotros para revisar ese informe. Daniela, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad, mucho más tranquila que en ocasiones previas esta jornada que de todas formas tuvo incidentes en los puntos emblemáticos donde se registran estas barricadas o manifestaciones. Hablamos principalmente de la vía Francia, del sector La Pincoia, por ejemplo, del sector de Los Morros ahí en la comuna de San Bernardo y del sector de Grecia, contovalaba ahí en la comuna de Peñalolén, entre otros. Hubo también incidentes, por ejemplo, en la región del Bío Bío, en el sector de Temuco también y en la región de Valparaíso. Pero en Santiago, les decía yo, que lo más complicado y que dejó a estos seis funcionarios de carabineros lesionados estuvo principalmente en el sector de Los Morros, donde hubo algo de barricadas, en el sector de Clotero del Est con Departamental, por ejemplo, y también en el sector de Peñalolén, donde se vio el episodio más agresivo, a lo mejor, y del que hay un registro. Fíjense que fue un carro de fuerzas especiales, el que estaba en el sector trabajando, por supuesto, en los equipos de seguridad, el que impacta con un poste y que es eso la oportunidad que aprovecha un grupo de cerca de diez encapuchados para poder lanzarle bombas Molotov. Eso hace entonces, y como queda registrado en la imagen, que gran parte de este carro comience a incendiarse. A bordo de ese vehículo policial iban tres uniformados que están a esta hora en el hospital de la institución con algunas lesiones. Hablamos entonces del cabo segundo Juan Peña Jorquera, del capitán José Cárdenas Morgado, y también del sargento segundo Ricardo Andrés Gallegos, todos de dotación de la 28 Comisaría de Fuerzas Especiales, que estaba realizando trabajos ahí en el sector de Avenida del Valle, con calle Delta, esto en la comuna de Peñalolén, donde normalmente hay varios incidentes muy cerca también de la población Lo Hermida. Hubo también otros incidentes, les decía yo, en el sector de Clotario Blest, con departamental muy cerca también de la población La Victoria. Ahí también cerca de diez encapuchados también. Se enfrentó con carabineros atacando sus carros policiales. También algo de incidentes también en el sector de Los Morros, ahí en la comuna de San Bernardo, también un punto que normalmente tiene incidentes en el día previo y luego para la madrugada del 12 de 11 a 12 de septiembre. No estuvo fuera también la región de Valparaíso, y les decía yo que en ese lugar encapuchados atacaron el Palacio Polanco, que es un palacio de carabineros que está ubicado en ese sector, y donde un grupo de encapuchados llegó, como Mammolotov, además de tarros de pintura, para atacarlo. Pero rápidamente llegó personal policial y dispersó a los manifestantes. Como saldo total, fíjense que esta jornada dejó a 44 personas detenidas, 12 de ellos menores de edad, y lo que siempre se ve, un alto poder de fuego entonces en las calles. Vamos a revisar las palabras que hubo de los oficiales en la región de Valparaíso por este incidente también que afectó a este Palacio de Carabineros. Pasadas las 20 horas, dentro del contexto de esta marcha que está autorizada, por los derechos humanos, acá en Avenida Brasil, para el memorial, la cual fue súper tranquila, no hubo ningún tipo de desmán, ningún tipo de desorden. Lamentablemente, el infaltable grupo de encapuchados ingresó a esta manifestación, incluso las mismas personas que participaban de ella trataron de apartarlos de la actividad. Se aproximan estas personas y comienzan a lanzar botellas, botellas con pintura. Va a ser a las 7 de la mañana donde Carabineros de una nueva vocería para saber finalmente el balance final que hay de Carabineros Serios y también personas detenidas, y también se espera que ya a medida que amanezca las cuadrillas de NEL puedan también trabajar en la reposición de energía, porque durante la noche hubo cerca de 20.000 clientes en algunos sectores conflictivos donde estuvieron sin luz y todavía podrían estar sin luz. José Antonio Andrea. Bien, pues vamos a ver, Daniela, qué es lo que dice Carabineros en términos de su balance durante los próximos minutos, así que nos vamos a quedar muy atentos. Que estén muy bien, buenos días. Buenos días. Buenos días.